Aquí es donde entran a colisionar dos conceptos fundamentales que son la ética y que son el resguardo sanitario. Por una cuestión ética, por una cuestión humanitaria, cualquier persona que tenga un incidente en la calle y uno pueda prestarle ayuda, debe prestársela en forma inmediata, excepto que comprometa su salud y su integridad física. Esto rige siempre, no solamente en épocas de pandemia. Es decir, yo voy caminando por la calle y tengo un paciente que presenta una pérdida de conciencia y de repente constato que tiene ausencia de signos vitales. Yo lo que tengo que hacer es tratar de brindarle los cuidados iniciales, que son obviamente en este caso RCP. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo el tapabocas, obviamente no solamente no estoy obligado a hacerle respiración boca a boca, sino que además en los protocolos de reanimación no figuran la respiración boca a boca. Por lo tanto, si yo tengo el tapabocas y tengo una distancia prudencial de lo que es las secreciones del paciente, yo le realizo RCP y el paciente resulta ser positivo para coronavirus, yo soy un contacto estrecho, pero por los recaudos que tomé tengo muchísimo menos probabilidades de haberme contagiado. No significa que no pueda haberme contagiado, pero ustedes lo vieron en el gráfico. Yo voy a tener entre un 1,5 y un 30% de probabilidades de contagio y no más de un 90% como sucede cuando no hay tapabocas por ninguna de las dos partes involucradas.